La La Lo Wa 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 Wee La La Le La La Le Wa 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 Wee Smile For a while You got to give Your face to rest Oh yeah Say One look around You got to see One that you like The best Walk Walk By to her You got to whisper In her ear And say People didn't tell you The answer to my dreams I hope that I'm touching you Here's my love The darling I love you And it is you I'm longing for I'm longing for Oh no I'll be I'll be your sister And to the one Who have a love Oh yeah With you There's With you You are La, 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 la La, 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 la La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días